Es que los movimos de donde estaban trabajando, pero ya vamos a darles otro espacio. Lo que pasa es que acuérdense que ellos estaban usando un edificio que no debían. Es donde está el patrimonio cultural de todos los mazatletos. Y por esa razón, parte de eso, el archivo histórico de Manhattan. No es posible que se estén haciendo dos cosas diferentes. No los vamos a dejar en la calle, les vamos a dar otro local para que trabajen. Ya se tiene pensado a dónde se moverían. Ya, ya está listo. Acustan de que, en parte, acustan de ellos porque, aparte de hacer sus labores de limpieza, los obligan a ir a pegarca a comunidades del carnaval. ¿Sabe usted de esta situación o qué está pasando en realidad? No, lo desconozco. Pero finalmente, ojalá todos los trabajadores hiciéramos esas labores. Y todos los mazatlecos. El carnaval es para ustedes, para los mazatlecos, para todos. Ojalá todos lo hiciéramos. Adiós.